Bueno, pues segunda cita del Instituto de Estudio Almeriense en esta Feria del Libro, además con un autor almeriense, con gran trayectoria, como es Juan César Borcillo, y bueno, vamos a descubrir creo que una novela negra ambientada entre Madrid y Almería. Y nada, encantadísima de poder estar aquí en esta presentación de este libro, de seguir colaborando, como no, con la 44 edición de la Feria del Libro. Todos estos libros son de la convocatoria, ganadores de la convocatoria de 2023, la convocatoria pública que lanza todos los años el Instituto de Estudio Almeriense. Ayer presentamos un libro, Almiriense por la Historia, que fue todo un éxito, la verdad es que estaba la sala llena, de Alfonso Viciana, el libro de Lo que los libros esconden, de Juan César Borcillo, que igualmente, porque fueron los libros ganadores de la convocatoria, estuvieron un excelente informe de lectura por los expertos. El libro se llama Lo que los libros esconden, bueno, es la historia de un publicista exitoso que tiene una casita aquí en Cabo de Gata, y aquí se recluye, pues bueno, para poner en orden un poco su vida, porque arrastra un pasado escabroso, y bueno, para poder quitarse un poco de encima toda esa problemática tan enorme que a él no lo deja vivir, a pesar de que, ya digo, es un exitoso publicista y tiene una cartera de clientes impresionante, pues tiene que confrontarse, aparece una nota en uno de sus libros y tiene que confrontarse un poco con la dirección de esa nota, es decir, con el camino hacia donde lo remite la nota, ¿no? Y ahí ocurre una serie de acontecimientos que tienen que ver con los enigmas ancestrales de la historia.